Luego de reconocer el destacado trabajo que ha realizado el ejército y la marina para lograr recuperar la paz y tranquilidad en Coahuila, el gobernador Rubén Moreira Valdés informó que su administración entrega alrededor de 14 pensiones a militares que sufrieron alguna incapacidad parcial o total durante la lucha contra el crimen organizado en esta entidad o a sus familias en caso de fallecimiento. Yo creo que, mira, estoy hablando de memoria, pero son alrededor de 14, sí, y coahuilenses varios. Es una pensión, ellos tienen su seguridad social, ellos tienen su distrito de pensiones, ellos tienen su estudo de salud, ellos tienen todo esto. Nosotros lo que hacemos es complementar porque algunos de ellos cuando pierden la vida, cuando se retiran, pues no tienen pocos años de servicio y es complementar y es garantizarles a ellos. Ellos están acá cumpliendo un deber cívico, patriótico, ellos fueron esa piedra fundamental para que nosotros empezáramos a recuperar la paz y la tranquilidad junto con la Marina Armada de México. El mandatario estatal fungió como testigo de honor en los matrimonios masivos de la familia militar, donde 57 parejas formalizaron su compromiso marital. Con imágenes de Ricardo Hernández para Laguna Hoy informa, Alfonso Hernández. Gracias. 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 Gracias.